Hola, mis amigos los selfies van a sacar un libro dentro de muy poquito y en el libro salgo yo en la portada y he escrito el epílogo o sea, lo que interesa del libro es el principio y el final el resto lo puedo arrancar acuérdate que sale muy pronto el libro de los selfies cómpratelo por mí